Desde errores en instalación de paneles solares, muchos obstáculos, sin anclajes Paneles solares con anclajes de madera, retazos de madera O paneles solares con cemento Cables expuestos al sol y al agua Esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy Y no solamente eso, también voy a dar una serie de recomendaciones Así que dale like con la mejor energía Y recuerda que al final están las sorpresas Bienvenidos Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal Que Dios los bendiga con la mejor energía Y en los productos recomendados por el Profe Cris de Aliexpress Para compra segura les tengo esta planta solar con batería de litio Vea, si usted no tiene mucho dinero y quiere tener algo ya para su casa Está esta gran posibilidad Cuatro paneles solares flexibles de 100 vatios Batería de litio de 100 amperios, 12 voltios Controlador, inversor Cablecitos de conexión 2 millones 426 mil o 600 dólares más o menos Además de eso hay otras configuraciones más económicas Esta que vale aproximadamente unos 500 dólares Que viene con un solo panel Pero pues si tenés más platica Deja de ser tan tacaño Y cómprate más bien esta Muy bacana, muy elegante El enlace de la compra en la descripción de este video Bueno familia, muchísimo cuidado En quien depositan su confianza Muchas veces pensamos que solamente Con una recomendación vamos a estar a salvo Vamos a estar seguros De que nuestra instalación de energía solar Quede muy bien hecha Y en muchas ocasiones eso no es suficiente Así que mucho cuidado en quien confían Lo siento pero Abundio viaja conmigo No confío en un cerdo con mis sandías ahí Los videos que vamos a ver a continuación Y vamos a analizar Son videos que me han enviado Mis estudiantes que han visto En las diferentes redes sociales Así que los créditos pues a quien corresponda El primer video que estamos analizando aquí Es un montaje de paneles solares Que han puesto sin estructura Lo han puesto al frente de un árbol Pues al estar al frente de ese árbol A lo largo del día vamos a tener una serie de sombras Y no solamente eso También vamos a tener residuos orgánicos Excremento de aves, hasta de gatos Vamos a tener la caída de las hojas Las sombras Además de eso Este sistema no tiene anclajes Solamente llegaron y colocaron el panel Ahí encima de Solamente colocaron el panel Encima de esa cubierta Muy probablemente el día de mañana Pueda ventear muy duro Y se lleve esos paneles solares Y pues además de eso Esos paneles solares Nunca van a recibir mantenimiento Se va a estancar el agua Vamos a tener hongos Por esos residuos orgánicos Entonces al final es una inversión que se va a perder Porque el panel se va a degradar mucho más rápido Y no va a producir la energía que se calculó al principio Hay que tener mucho cuidado Con las condiciones de instalación Buenos anclajes Estructuras certificadas Inclinación del panel Para que el mismo panel se auto limpie Que le escurra el agua Que no se estanque Que no le caigan residuos Muy importante que no estemos cerca a un árbol Porque esos residuos van a estar Muy presentes En nuestra instalación de paneles solares Miren este video que me envían Colocaron la estructura en madera Le colocaron unas cuñas O sea lo que sea Lo que sea para poder terminar esa instalación No las cosas no son así La madera pues es un producto orgánico Que con el tiempo Pues se va a dañar Se va a podrir Entonces Y también tenemos un riesgo de incendio Muy peligroso Realmente están improvisando ahí De una forma absurda Que tal Que tal esos albañiles Que contrataron Para instalar estos paneles solares Albañil Ponte a chambear Albañil Ven a chambear Albañil Vamos a chambear Albañil Ay bendito Colocan a cualquier albañil Que me dio cepa de energía Que me dio cepa de electricidad Para instalar paneles solares Y por lo general Pues hay muchos albañiles Que improvisan Y pues bueno Improvisar no es que esté mal En muchas Instalaciones De ladrillos O de cosas relacionadas con Construcción Improvisar estaría bien Pero en paneles solares no Hay que utilizar lo que es La estructura certificada Como se te ocurre ponerle echar cemento A los paneles solares No, eso no tiene ninguna presentación Y es más Estoy casi completamente seguro Que hicieron esa plancha Esos ladrillitos Y encima los paneles Para que no le dé el sol Directamente a la plancha Y no tenga mucho calor la casa No, muy mal hecho Aquí no se puede improvisar Hay que utilizar cosas Que estén certificadas Por otro lado No podemos dejar al sol Y al agua Los cables de la conexión De los circuitos De los paneles solares No, los cables deben ir En la parte de abajo del panel Y apenas salga del panel Debe estar O en canalizaciones Bien peinaditos Con sus respectivas tapas Para que no le dé el sol directamente Porque podemos tener pérdidas Del 20, 30, 40% Al exponer al sol Y al agua Los cables Imagínate tener un poco de pérdidas Haber invertido un billete largo En el sistema Y después tener pérdidas Por calentamiento Muy duro Bueno amigos ¿Qué tal les ha parecido La revisión general Que hemos hecho De instalación De paneles solares? Recuerden que estamos Dando nuestro curso Con la beca del 80% Curso virtual Clases en vivo conmigo Plataforma de estudios Ahora a continuación En la sorpresa Les voy a explicar Mucho mejor En qué consiste Las grandes ventajas De estar suscritos A este poderoso Canal de YouTube Así que nos vemos En una próxima clase gratuita Gracias Por participar El día de hoy No bueno Es hora del soborno Ahora Puede llevarse Una de estas lavadoras Automáticas Que nos muestra El adorable Smithers O puede cambiarla Por lo que hay En esta caja La caja La caja Señor Bears Este es un grave problema No puede repartir dinero Para que desaparezca Bueno amigos La primera sorpresa Es que estamos dando El curso de energía solar Virtual Cuatro clases en vivo Conmigo A través de Google Meet Y tu plataforma Por un mes Plataforma donde está Todo el contenido Del curso Vas a poder estudiar Las 24 horas del día En la plataforma Y las charlas Son en vivo Conmigo La sorpresota Es la beca Del 80% Eso es muy barato La segunda sorpresota Es que puedes comprar Mis productos Acá en Colombia Y recibir una asesoría Básica Gratuita La tercera sorpresa Es que puedes comprar De forma segura A través de Amazon Los productos Que te recomiendo Productos que yo mismo He verificado Sus características Y te los recomiendo Muchísimo De forma segura A través de Amazon La siguiente sorpresota Es que te puedo ayudar Con una asesoría Una asesoría A un excelente precio Por estar suscrito A este canal de YouTube Para que puedas Volver realidad Ese sueño De tener paneles solar Y la última sorpresota Es que puedes hacer Parte del canal De WhatsApp VIP De forma gratuita Donde te vas a enterar De las últimas actualizaciones Y sobre todo Vas a poder decidir Cuál podría ser El próximo contenido El próximo video La próxima video clase Gratuita Del Profe Cris Entonces muchas gracias Por haber estado En este video Y nos vemos En una próxima clase